Bueno, pues en esta ocasión mi esposa nos trae esta receta de estos tamales de verdura con queso ya que se acerca la temporada de que todo mundo quiere hacer tamales y pues creo que esta es una buena opción también en lugar de queso, panela, le pueden poner pollo, pero pues quisimos hacerlos nosotros de queso así que para que se queden a ver el video de como es que los preparamos Bueno, pues para esto vamos a poner nuestras horas de tamales a remojar la espinaca, la calabaza, zanahoria y este chile morrón también vamos a ocupar manteca de cerdo que es un medio para un kilo de maseca o ayuna de maíz, así se le llama también Bueno, miren, ahí vieron, estábamos picando la calabaza y la espinaca, la zanahoria la puedes también cortar así en trocitos, en cuadritos o pues mejor también la puedes rayar con este pelador Bueno, pues miren, aquí ya está la zanahoria rallada y ya picamos el morrón, la calabaza y también vamos a ocupar una lata de locte, le vamos a tirar todo por el caldito que tiene, todo el caldito que tiene, todo el caldito que tiene. el caldito que tiene la lata y lo vamos a vaciar para revolverlo voy a echarle ajo molido, aquí tenemos la maceca o harina de maíz, le he hecho ajo molido, esta cucharada pimienta molida, así un poquito, no se ve cantidad comino igual y sal entonces ajo molido termino pimienta y sal pimienta y sal pimienta 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 o un poquito más de media cucharada porque al hervir pierde el azar pimienta pimienta ahora al kilo de harina de maíz o masteca le vamos a poner medio de manteca de cerdo lo vamos a revolver revolvemos la manteca ya que revolvemos la manteca le ponemos agua puede ser caldo de pollo o agua fría yo la caliento creo que quedan más suaves con agua caliente o tibia pero puedes ponerle fría o caldo de pollo dicen que agarra más sabor pero como yo no coci pollo pues le pongo agua ya que van a ser solo de verdura y queso nada de carne ni pollo la masa tiene que quedar más aguadita que cuando se hacen tortillas o sopes tiene que quedar más aguadita verduras para los que no les gustan las verduras para que los prueben quedan muy ricos si no amasas bien quedan duros los tamales tienes que amasar y se va a escuchar como aire cuando se escuche aire cuando se escuche aire que ya está bien más o menos cuando se va haciendo así amasándola como 15 minutos pero ya se escucha no escucha no escuchas o más bien se sentirá yo creo que se siente bueno ahora vamos a revolver la basura que también se le echa queso puede ser el queso que prefieran oaxaca manchego mozarella yo elegí el chihuahua porque es el que más me gusta que lo vamos a echar que marca es es el que más me gusta si chihuahua rico es la marca chihuahua rico pero no creo que lo venden en todas partes pero en si es que es el chihuahua le vamos a poner una lata de elote son cuánto es este 190 no 200 gramos toda ahora le vamos a poner la zanahoria son 3 zanahorias pero si es mucho y aquí es calabaza morrón y espinaca todo y revolvemos bueno pues miren una vez que ya tengamos nuestra masa bien batida y pues ya con la verdura lo que sigue es cortar el queso que lo vamos a poner realmente adentro de nuestro tamal y para esto vamos a ocupar queso panela lo vamos a cortar en trocitos y el chihuahua que va a llevar dentro de nuestro tamal ya tenemos la hoja suave porque la pusimos a remojar con agua tibia lo rasposo si ustedes le tocan se siente rasposo lo rasposo va para afuera la masa va en la parte que se siente lisa porque si lo pones al revés se pega el tamal vamos a empezar a hacerlo como ven tiene bastante verdura le ponemos un trozo de queso y lo envolvemos le doblamos y aplanamos aquí para que nos salga al momento de coser bueno y pues entonces vamos a hacer todos los demás y pues ahorita lo vamos a poner a coser les mostramos que es lo que sigue bueno esta es mi vaporera yo la lleno hasta esta rayita de agua no va esta parrilla porque se cocen con el vapor y los acomodamos bien Yo lo pongo como alrededor y en el centro, pero hay muchas formas de acomodarlo. Lo aquí me enseñaron a mí. Y los ponemos a coser. Ah, también yo le pongo la hoja que me sobró, que viene muy delgadita, se la pongo arriba. Para que se cosen muy bien. También le pongo una bolsa. Una bolsa del super. Y los llevamos a coser por una hora y media. Bueno, pues ya salieron, así que ahora me toca probarlos a mí. La salsita, ¿por qué? A ver si no me quemo. La chulada de maíz quebrado. Pues bueno amigos, yo ya me voy a comer mis tres tamaritos que hizo aquí mi esposa. Y ojalá que también se animen a hacer esta receta de estos tamales de verdura. No olviden suscribirse, no olviden compartirlo y coméntenos que les pareció esta receta. ¡Vamos a estar acá! ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina